Cuando calienta el sol aquí la playa, Siento tu cuerpo vibrar, cercare mi, Y tus palpitare, de requierdos, de llocura, De estremezo, de un delirio. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Se sienten cuando calienta la lucha con el sol. Si el sol y calienta, calienta el sol. En el final de las lucha, No se sienten cuando calienta el sol, Gracias.